Promover la salud es un proceso que permite a las personas tener un mayor control de su propia salud. Sin embargo, no basta con que los sanitarios ofrezcan tratamientos una vez existan las enfermedades. Los podólogos realizan diariamente la labor preventiva y educación sanitaria con los pacientes en las consultas. La podología, además de tratar las patologías una vez instauradas, ayuda a la prevención de las enfermedades de pie y tobillo. Para saber más de esto, recibimos al Dr. Miguel Ortiz. Bueno, el que está en pantalla no es Miguel Ortiz, sino el Padre Ruiz que va a compartir con el buen amigo. Doctor, ¿cómo está usted? Gracias, gracias Padre. Muy buenas tardes. Una vez más aquí en Domingo Familiar, que teníamos mucho que usted y yo no nos damos. Es que usted viaja demasiado. Gracias, gracias. Hace como cinco años hicimos este programa, pero fue por allá un canal que había por la Luperón. Sí, sí, es súper canal. La verdad que quisimos hablar justamente de hiperkeratosis o callosidad. Es increíble, pero de diez pacientes que usted para en la calle, siete tienen callos. En alguna parte del cuerpo. Porque, señores, hay callos a veces hasta en las manos, por el bolígrafo, por usarlo mucho. Pero en este caso vamos a hablar de los callos de los pies o hiperkeratosis. ¿Será por eso que la gente dice, tú eres un callo? Exactamente. Qué difícil. Al que le dicen que tú eres un callo no sabe lo que le está diciendo. Porque es molestoso. Claro, mire, los callos hiperkeratosis vienen en latín y son tratados desde la antigüedad. Inclusive, mire cómo era que se trataba. Cuando el balbero te recortaba, con la misma navaja que te hacía el cerquillo, luego aprovechaba y te limpiaba la planta de los pies y los callos. Wow. Entonces, ahí, hiper quiere decir aumento, cuerno, dureza. Pero siempre yo he dicho que el callo tú tienes que verlo desde qué punto tú lo quieres ver. Si desde la parte estética o desde la parte de patología. Porque hay un ejemplo que yo siempre, una vez yo vengo de Nueva York, estoy en el Kennedy y estoy leyendo un libro y veo que se siente una persona, pero veo que vienen a traerle mucho autógrafo y autógrafo. Y digo yo, ¿y quién es que está al lado mío? Y volteo la cara y voy a buscar de la renta. Y él ve que yo no le pido autógrafo y me dice, ¿tú eres dominicano? Le digo, sí, yo soy podólogo. Me dice, ah, sí, una vez te conocí en la casa de Balaguer. Digo, sí mismo. Le digo, pero mire que le voy a decir una cosa. El callo, usted lo quiere tratar de la parte estética. Si mira el callo para quitarle una figura a una modelo, es una cosa muy diferente. Inclusive, su primera modelo, que le cambió el nombre con X, Sandra, ella vino para que yo lo operara, se fue a Nueva York. Yo le dije, tú tienes un problema. El callo no se opera. ¿Por qué te va a quedar una cicatriz? Si tú eres modelo y te está quitando una figura y le está agregando una cicatriz, estamos lo mismo. Claro. Hoy en día vamos a ver cómo tenemos la cirugía percutánea mínimamente invasiva, de cómo podemos eliminar un callo. Porque si tú no eliminas la injuria que está dentro, tú no vas a eliminar el problema. Entonces quisiera que me tiraran algunas gráficas que tenemos para hablar. Lo primero que lo callo, tú tienes que saber cuáles son las causas que te provocan. Número uno, mala pisada. Un pie plano, un pie caos. Desde que el eje axial está cayendo anormal de lo que es vertical, va a salir un mecanismo de defensa o patología. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tiene que salir un callo obligado, padre, porque tenemos un dedo montado y un dedo en martillo. El dedo montado se llama supraducto, pero el dedo doblado se llama dedo en martillo. ¿Qué sucede? Cuando esto es así, el calzado van todito a rozar ahí. Hay una compresión externa que te la da el calzado contra una resistencia interna que le dan los huesos, lo que queda en el medio de la piel y empieza a engrosarse como un sándwich. Haciendo resistencia. Sí, pero al principio comienza que no molesta, pero llega un momento que te va a molestar y te va a dar ese problema. El calzado es la segunda causa justamente. Antes hablábamos de pie plano, pie cabo. Hoy en día tenemos un problema. Las mujeres usan puntas estrechas donde la anatomía de un pie son cinco ortejos, cinco dedos. Entonces usamos puntiagudos, los dedos quedan encima de uno encima de otro. Además vemos la altura del taco, una altura correcta, una altura anatómica, porque la gente no entiende que es malo muy alto, pero también es malo muy bajito. Ni puede ser más de cinco centímetros ni menos de dos. ¿Y usted cree, doctor, que en el tiempo que usted tiene aconsejando, las mujeres le habrán hecho caso con ese tema de esos zancos? Hay algo muy importante, padre, y siempre yo tengo pacientes jóvenes que te dicen, oiga, yo le voy a decir una cosa, doctora, aunque se me aploten los pies yo voy a seguir usando ese tipo de zapatos. Le digo, bueno, nos vemos la bajadita más adelante. Pero yo digo una cosa, yo no puedo volver a una mujer joven, condenarla a usar un calzado incorrecto, donde debe cuidarse en las jornadas laborales. Estamos hablando que nosotros hacemos, nadie hace ocho horas de trabajo, hacemos diez, doce, catorce. Entonces ahí tú usas un zapato anatómico. ¿Qué le llamamos un zapato anatómico? Lo que estábamos viendo, un zapato de punto, avalada o cuadrada, medio número más que el tamaño del pie. Porque si se te dematiza por un trauma, por trastorno circulatorio, por un problema de diabetes, por una linfangitis, entonces cuando él ensancha no te va a quedar apretado. O sea, que conviene medio número más. Medio número más y de punta cuadrada o ovalada y que el taco no pase cinco centímetros de una regla ni menos de dos. Es malo muy alto, pero es malo muy bajito. El muy alto hace daño en la espalda, provocando escoliosis, el nadical, protrusión de disco, de gata de menisco y una pierna más larga que otra. Y el muy fla te va a provocar lo que son, tú tienes un pie de campesina, se te empiezan a abrir la fisura y empiezan las patologías plantares como son facitis, tendonitis, los juanetes y mucho dolor en el cuello, la cervicalgia. Entonces por eso el pie plano. Máximo cinco, mínimo dos. Ahora, que tú te pongas un taco así para ir a una fiesta, una boda, a la iglesia, una recesión, es un momento. Nunca pasa de cuatro horas. Entonces yo le aconsejo, usted es una ejecutiva, ande con un zapato ejecutivo en el carro, marrón y negro, dependiendo de lo que usted calgue puesto. Tú estás en la oficina y estás cómoda, tienes tu zapato cómodo, va a una reunión, saca de tu carro y te entalla tu zapato cómodo. Y problema resuelto, en esa reunión tú no vas a durar más de uno o dos horas y te estás cuidando los pies. O sea, que se lo ponga para el figureo, pero para el trabajo del día a día. Para el trabajo. Usted no ve otra de las cosas, el calzado debe comprarse en horas de la noche, no en la mañana. ¿Por qué? Por eso que usted ve que hay gente... Hay gente que usted ve que cogen y compran el zapato, usted está acostado, del cubito supino, cuando se pone el cubito prono, al final de la tarde, toda esa cañería de vénula, arteria, arteriola y linfáticos se han ensanchado. Y tú aumentas medio número con en la noche. Por eso es que hay gente que dice, pero este zapato me quedaba bien en la tienda. Lo compraste en la mañana, no lo cogiste medio número más, pero te lo está poniendo en la noche para ir a una fiesta. Cuando ya es fiesta... Cuando vienen, usted no oye que vienen con los calzapollos en la mano cuando van llegando a la casa. Esa es la explicación. Entonces... Entonces, que no se vaya a olvidar, se compran los zapatos de noche. De noche. Medio número más, punta cuadrada u ovalada y que el taco no exceda, cinco centímetros una regla, ni menos de dos. Porque esa es la causa número uno de hiperkeratosis o callosidad. La segunda es mala pisada y la tercera es el sobrepeso, señores. ¿Quién lleva el sobrepeso? Son los pies. Los pies lo que más utilizamos y lo que menos cuidamos. Los sufridos pies. Desde que nos levantamos, nos montamos en ellas. Si nos dan algunas gráficas, porque no sé qué tiempo disponemos y podemos durar dos y tres horas. Porque oiga una cosa, hoy en día nosotros operamos los callos por cirugía percutánea mínimamente invasiva. Son pequeños incisiones. Porque muchas veces uno esotosis, un desplazamiento. Mira una cosa, esto era lo que se hacía antes. Ahí estamos infiltrándolo. Eso es un clavo. ¿Me da la que sigue, por favor? Esto es lo que se llama clavo, que es cuando el callo se neovasculariza y crea un núcleo. Miren qué pasa. Usted ve esa pollita que está debajo del ortejo del dedo. Si tú quita el callo y no entra y rebaja esa cabecita, se va a formar a las tres semanas otra vez de nuevo. Entonces por eso nuestro éxito está en que limpiamos, corregimos pisadas, porque está la medida conservadora. Dame la que sigue. Tenemos una medida conservadora, pero tenemos una medida quirúrgica. Mira aquí, esto es lo que se llama Juanete de Satre, o Juanetillo Quinto Varo. Nosotros, esa cirugía antes duraba dos horas. Hoy en día yo la hago en cinco minutos, por oso de hoyito. Por uno entro en forma de un taladro, rebajo el hueso y en la segunda incisión, que es la parte interna, corto el tendón para que no me lo lleve. Y ahí ni siquiera toco el callo. Desde que tú rebajes el hueso adentro, el callo va a desaparecer solo. Dame la que sigue. Entonces eso eran de las cosas que nos ponían a los podólogos de relajo. Porque entonces tú lo quitabas y volvías. Y la gente creía que tú querías tenerse pacientes todo el tiempo en la clínica sacándole dinero. Y ese no era el objetivo. Este famoso ojo de gallo, o el homo interdigital, el callo más doloroso y el que más sale a las mujeres. Porque ahí es que van a apretar todos los zapatos, en el quinto dedo, que es el dedo meñique, el GPS del pie. Ahí es que se le va a pegar todos los golpes. Cuando tú te llevas en una oscuridad un mueble de noche, el que tropieza, el sobrino, el nieto. Cuando te pisa. Entonces justamente es el GPS. Y ahí a nivel interno, si tú no sacas la cabecita de ese loma, tampoco hace nada con limpiarlo y es muy molestoso. Vamos a seguir pagando la gráfica porque las gráficas son muy instructivas. Y la gente le gusta verla. Mira esto. ¿Usted se acuerda del dedito que estaba ahorita montado? Sí, de martillo. Sí, mírenlo ahí y ahí lo tenemos al dedo. Dedo supraducto, dedo en martillo con una apertura, o sea, desplazamiento interno. Con dos hoyitos yo tumbé el tendón, enderecé el dedo y no tuve que cortar el hueso. Dame la que sigue. Miren lo que estábamos haciendo. ¿Qué es lo que yo hago? Ese es mi viturio hoy en día. Es el famoso que yo le decía que como si fuera un dremel. Este equipo tenemos diferentes diámetros. Yo entro por el hoyito, rebajo el hueso y ni siquiera toco el callo porque desde que yo te quito esa cabecita o sea, dame la que sigue. De una vez rebaja. Ustedes van a ver los diferentes diámetros de mecha que utilizamos. Esa cirugía antes duraban dos horas. Hoy en día yo la hago en cinco minutos y el paciente a los diez días está caminando. Dame la que sigue. Y sale caminando de la clínica. Es totalmente ambulatoria. No necesito quirófano. Es con anestesia local. ¿Me entiendes? Sí, dame la que sigue. Totalmente. Míralo ahí trabajando, rebajando, rebajando. Inclusive la primera se hace en un sellón de odontología. Más duele hacer una extracción de un molar o de una muela que esto que se está haciendo hoy en día. Dame la que sigue. Lo que pasa es que no mantemos la vanguardia. Esto es algo que la gente tiende a confundirlo con un callo. Se llama neuroma de Morton. Es justamente un engrosamiento como un grano habichuel en el tendón, en el nervio, en la cabeza, el cuarto dedo. Fíjense que estoy al lado del dedo meñique. ¿Qué yo hago? Entro por dentro y rebajo justamente el neuroma o síndrome de Morton. Cirugía antes de media hora, de 45 minutos. Miren, entonces esto es muy importante. El tipo de vendejo que tú hagas, porque esto es lo que hace mantenerlo en su lugar. Ponme la próxima para que vean como hay una jorquetilla. Esa jorquetilla después quedan esas pequeñas incisiones que con el tiempo desaparecen. Ni siquiera a punto se da. Dame la próxima porque el vendaje es importante. Miren lo que se hacía antes. Forma tradicional con esa victuría. Eso es un clavo. Miren cómo se sacaba. Dame la próxima. Una extracción. Tú no hacías nada. Una herida, pero entonces dejaba otra herida. Problema que no nos resolvía la situación. Dame la que sigue porque a la gente le gusta ver. Miren el núcleo. Esto muchas veces nosotros no lo operamos. ¿Usted ve qué hacemos? Un tratamiento. Perdón. Esta es una joven de Barahona, lo cual hicimos una obra de caridad. Ella tenía una parálisis cerebral infantil. Nació así por un parto distósico prolongado. Y fíjense cómo el dedo se monta. No tenía una forma de expulsarse y se iba de boca. Entonces yo cogí, entré en la base del segundo dedo, corté el tendón y rebajé el hueso abajo. Miren cómo cayó. Dame la que sigue. Buscó la vuelta de una vez. Sí, de una vez buscó. Y esa paciente yo la quise tener por 21 días porque iba a hacer eyección. Se iba a impulsar ahí. Y totalmente esa paciente ya camina 95% recto. ¿Me entiende? Antes no podía. ¿Usted ve esa gente que camina yéndose de boca con una marcha tásica? Así mismo era ella. Dame la próxima. Miren un callito. ¿Qué pasa? Ese callo. Tú lo limpias y lo limpias y lo limpias. La gente cree que tú quieres tener pacientes. Yo entro ahí, le pongo un chingianete, rebajé, le pongo una curita, vete para tu casa y nos vimos. Dame la próxima. Esa es la tecnología. Siempre hay que mantener esta horquetilla porque si yo trabajo hueso o trabajo tendón, es una fractura fisiológica y lo que hace es que se enlleza en una posición correcta y queda con todo su movimiento porque la cuestión es no darle al tendón ni al paquete vascular nervioso que ven los laterales de los dedos. Siempre fíjense que entramos por encima, nunca por los lados. Y miren otro tipo de horqueta y un sinnúmero de patología. Dame la que sigue. Entonces lo que queremos decir, miren ahorita el quinto varo, como es que se rebaja con el sistema de Dremel. Dame la próxima para que vean cómo yo saco el hueso. Mírenlo ahí. Lo saco demolido. Es como si fuera una carne molida y antes había que hacer un chavetazo, había que realinear y usar esos clavos. Ya nada de eso yo lo uso. Esa radiografía es un fluoroscopio que nosotros lo usamos porque estamos operando pero estamos viendo adentro lo que estamos haciendo. Ese equipo que yo le mostré tiene una cámara en la punta. Ya me entendieron. Así que yo lo que quería ver eso porque las imágenes son ilustrativas, padre. A mí siempre me gusta hacer imágenes porque te queda el recuerdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los callos? Nos vamos a los salones, piedra poma, lija, guayo, paleta. Eso no resuelve el problema. Si tú te estás yendo al problema, no a la causa que está provocando el problema. Siempre lo que tiene que modificar tipo de calzado, colocar plantilla, algo muy importante. El objetivo de la plantilla es modificar la pizada y poner a trabajar músculos y tendones que no están trabajando. Humetar los pies. Mucha crema humetante. Hoy en día existe mucha crema humetante. Si tú eres una persona pobre y no puedes, señores, la mejor crema humetante que hay, te dejes el pie baboso, póngasela de noche con una media, es la vaselina. Póngale vaselina toda la noche a su pie porque todas las bases de la crema que se hacen moderna, carísima, es con lanolina. Un fraco de vaselina, este tapato cuesta 300 pesos y te dura para seis meses. Entonces, eso es básico. Toda la noche. Toda la noche con una medicita, ponerle barcelina. Y en la mañana un buen lavado. Y eso quita la callosidad. Y en la noche, en la mañana se baña normal, se evita y se va. Hay cremas específicas porque el objetivo nuestro hoy en día es utilizar crema que no te dejen el pie baboso. Ahora, la piedra pome suelta un polvillo. Ese polvillo se incluye en la segunda capa de la piel, en la dermis. El organismo siente que te está invadiendo un cuerpo extraño y reacciona produciendo más callosidad. Empiezan callitos aquí en el dedo meñique, de la cabeza al tamaño un alfidel. Empiezan guayándolo y empiezan raspándolo. Pasa a un grano de habichuela hasta que lo convierte en una moneda de 10 centavos y luego se neovasculariza y se ponen dolorosos. Pero otras veces dejan una dermatitis porque lo bajan tanto que se fueron a la segunda capa o le dan al tendón o le siembran de un paciente a otro un virus que se llama plantivor o acantoma viral. ¿Cómo se identifica eso? ¿Tiene algún síntoma? Parece a una... La gente entiende, por eso me llaman. Doctor, yo tengo un callo que me duele. Le digo, ¿qué edad tú tienes? Tengo 12 años. Le digo, eso no es callo. Una persona a los 12 años no debe tener callo. Siempre es un virus. O tiene un líquen plano. O tiene una psoriasis. O tiene una psoriasis. Sí. Esos son los diagnósticos diferenciados. ¿Cómo tú te das cuenta? Porque es parecido a un ojo de pecado. Creciendo a lo inverso, crece hacia adentro. ¿Cuál es la...? El ojo de pecado, que es un tipo de verruga... También se lo llevaban con una... Hay verruga vulgar y verruga vulgar plantar. Entonces, el ojo de pecado, en vez de crecer, crece hacia afuera, este virus crece hacia adentro. El ojo de pecado es producido por el papiloma humano tipo 1. El tipo 2 es el que produce la viral. Ahora, siempre yo le digo una cosa. El callo no es doloroso porque esa es la ventaja. Es igual que el hongo. El callo te duele cuando se convierte en clavo. O si atraviesa la segunda capa y tiene que pasar muchos años porque se neovasculariza y coge la terminación nerviosa y tienden a sangrar cuando nosotros lo limpiamos. Entonces, por eso, el callo antes no era quirúrgico. Nosotros hacemos un tratamiento. Evaluamos la pisada al paciente haciendo un podograma, una pedigrafía y una podoreflexocopia. Son tres tipos de estudios que tenemos. Entonces, vemos dónde está la falla en la pisada. Son millones de sensores que le den tu pie. Me dicen, aquí está la falla. Este es el problema que tenemos que corregir. Y me da el tipo de plantilla porque es otro gran error. A veces creemos que tenemos que coger una plantilla de un tramo. Ponte que sea la que te va. En mi clínica yo te tengo ciento y pico de plantilla diferente. Quien dice, el tipo de plantilla que usted lleva es el equipo. Porque la plantilla que va por un pie plano no va por un pie cabo. El que va por una facitis plantal no va por una tendonitis. El que tiene un dolor atrás de un espolón calcáneo no es lo mismo que el que tiene una metatalsálgica. Y así por el estilo. Hemos hablado del zapato, del calzado y del cuadre, doctor. ¿No influye el cuadre? No como el cuadre. Oh, yo lo entendí de una vez. Yo entendí al padre de una vez. Oh, tú no oyes que dicen, tú pareces un carro de esos de concha. Oh, te estás comiendo los zapatos de helado. Mira cómo van con el chasis para acá y el frente para acá. Yo entendí al padre de una vez la pregunta que él quiso hacer. Mire, le voy a decir algo. Siempre que hay una mala pisada, por eso nosotros hoy en día manejamos lo que se llaman biomecánica de pisada. Y nuestra especialidad está enfocada mucho en estática y dinámica. Se ha enfocado en que hay un físico químico, que ni siquiera podólogo, que se llama Helvin, que él empezó a ver que el ser humano en un 98% no tiene un pie normal. Él creó una línea que va entre el dedo grande y el dedo pequeño, que tiene que dar tal hoyito de aquí donde comienza el tobillo. Y veía que esa línea o se iba para adentro del pie o se iba para afuera. Y si se va hacia adentro del tipo de rienga el zapato y si se va hacia afuera se lo come del ajo. Son dos cosas diferentes. Tiene la madre muelle torcida. ¿Se acuerdan? El padre le gusta que yo le diga eso. Ahí entonces, cuando tienen la pisada doblada, ¿tienen las botas? No, eso es un gran error en la población. Sí, dígame eso. Dice Meralda, las botas para cuando el pie está doblado. Justamente, lo que pasa es que nosotros podemos durarnos un mes aquí hablando de pies sin parar. Mira, los trastornos infantiles tenemos, ya hoy en día no se maneja con ningún tipo de separataje. Todo eso quedó en el pasado, en la década de los 70, en países desarrollados como Estados Unidos y Europa. Sin embargo, como país tercermundista que somos, seguimos utilizándolo. Cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no usamos botas, ni usamos los cables de Becker, que son los hierros que van lateral, ni la barra metatarsiana es Denim Brown, que es la bota con el hierro en el medio, ni el twister, que es la bota con una banda de lati que le va dando vuelta y se amarra aquí arriba, ni la bota al revés, ni los enyesados de Jeter. Nos dimos cuenta que los pies de un niño primero no se tocan hasta los dos años. Porque los trastornos infantiles nosotros le llamamos pseudovicio fetal. Pseudo significa falso. Son niños muy grandes para un útero muy pequeño, entonces intrauterinamente ellos tienen que adaptarse a cómo les dé lugar ahí en ese espacio. Fíjate que al final son niños que nacen de 8 y 9 libras. Hay que investigar la madre con un proceso diabético. Entonces, otra de las cosas es que ese niño te va a nacer o con un pie plano o con un pie cabús que es mucho puente, o que entra un pie al caminar que se llama pronación interna, o que lo saca que se llama pronación externa, o que junta la rodilla en forma de X que se llama genus valgo, o en forma de paréntesis que se llama genus valgo, o el famoso gambao, el que se de patilla para atrás que se llama genus recarbatum. Nosotros, los primeros, a ninguno. A ninguno. Miren, antes de ponerle una bota, mándenlo a caminar descalzo en la arena cuando tenga dos años. Los pies de un niño no se tocan hasta que no tenga dos años de edad, porque al ser trastornos musculares, a medida que el niño empieza a caerse y pararse, caerse y pararse, y deambular, está haciendo un ejercicio. Y eso hace que los músculos se fortalezan. Y los huesos propios del pie hacen este giro, tibio y peroné a nivel de la pierna, y el muslo alfémulo, y se enderezan solos. Ahora, cuando no se enderecen, con plantilla, no con aparato, porque el daño, hay una cadena que yo quiero romper. Los padres se dan cuenta que el niño tiene problemas y van al pediatra. 90% de los pediatras no saben que existimos los podólogos. Primero, yo soy el único especialista de pie de este país. Mi clínica es la única especialista de pie de este país. Entonces, como no saben que existen los podólogos, a quien se lo mandan al traumatólogo ortopeda. El traumatólogo ortopeda sabe de hueso en el cuerpo entero, pero no es lo mismo un juanete operado por un ortopeda que se pasa cuatro años operando el cuerpo ortero que nosotros que nos pasamos cuatro años operando nada más los pies. La experiencia no es la misma. Entonces, no es que ellos no lo puedan hacer, lo pueden hacer, pero la experiencia no es la misma. Además, nosotros nos enfocamos nada más en el juanetito, la tecnología que va a salir. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí mismo le digo, esa cadena lo manda el ortopeda al fisiatra y el fisiatra es quien termina poniéndole los jodidos aparatos. ¿Qué es lo que no nos gusta? Los aparatos primero arreglan una cosa y dañan otra y es más el daño que hacen que el beneficio obtenido. Te hacen el pie plano pero te le tuercen la pierna. Entonces, ¿qué hiciste? Nada. ¿Cuál es mi recomendación? No tocarlo hasta los dos años. Uno. Segundo, el niño en la casa no debe andar descalzo, debe andar siempre con zapatito y con un taquito, no estos zapaticos de abrigo, de frío. Tercero, no me enganche el niño al cuadril que ahí a usted le hace mucho daño porque le ensanchan la pervi. Y por último, que voy a traer las cosas, llévenmelo a caminar descalzo en arena, lo que se llama arenoterapia, lo mejor para los niños. No en la arena al orilla y el agua, sino en la arena seca. En los parques de diversiones. Donde ellos se hunden porque se fortalecen. Además de eso, siempre yo digo algo, los niños déjenlo caminar, déjenlo deambular, déjenlo que sean libres. Es preferible no tocarle los pies a ponerle su aparato. Yo prefiero que no le hagan nada. ¿Por qué le ponen su aparato? ¿Trauma? ¿Hay algún trauma? Claro que sí. Primero, hay niños que le sacan Juanete antes de los siete años, con Juanete nueve desaparecer, hasta que el niño no usa punta. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que hoy no dejamos que las niñas sean niñas. ¿Antes a qué edad te ponían un taco? A los quince años. Cuando tú ibas, el papá sacaba unos zapatitos con un taquito. Tuve niña con siete años, con las uñas pintadas, con maquillaje y con un taco de este tamaño y ya yendo a un salón. Entonces las madres son las culpables de todas las cosas que están pasando. Tienen que dejar que sean niñas. No dejan que evolucionen ni que sean niñas ni que maduren su etapa. Entonces por eso, después que le ponen estos aparatos vienen los daños y ahí me lo traen temprano. Me dicen, no, que mi niña tiene diez años y tiene un Juanete. Le digo yo, ella usó botas, sí. Le digo, vamos a hacerle una radiografía. Ahí encontramos adentro lo que se llama un metatalso primovaro, que no es más que un aumento entre el espacio, entre el primer y segundo dedo, que me indica que ya hay un desplazamiento del radioarticulación de la primera articulación del pie. ¿Usted se imagina, doctor, ya como aporte a las escuelas, hacer ese diseño de arena para que desde la escuela empiecen a hacer esos ejercicios ahí? Claro que sí. Una televidente que hable sobre los espuelones calcáneos, creo que es, y que ve el número de contacto. Primero, una cosa. Nuestro teléfono, mi clínica, se llama Centro Dominicano de Podología. Centro Dominicano de Podología. Vamos de un solo teléfono para que lo anoten. 809-562-2005. 809-562-2005. Mira, el epolón calcáneo óseo no es más que un sobrehueso que sale en el talón. También se le llama facitis plantal. La característica número uno es cuando tú te levantas por la mañana que da el primer paso. Y te quedas privado al borde de la cama. Pasan dos o tres minutos y te mejoras. Pero en medida que empiezas a caminar, él mejora, pero el día entero te está dando candela. Si estás sentado y te va a parar, te duele. Si estás mucho rato parado, también te duele. Entonces, lo primero que yo no he tenido que operar nunca uno. El epolón calcáneo óseo se corrige por tres causas. También se le llama facitis plantal, para que si ven el nombre. Lo de facitis es porque lo que primero se inflama es la fascia, fascia, iti, inflamación de la fascia. ¿Qué pasa? Siempre se debe a un paciente que está en sobrepeso, mayormente el pie plano. Y tercero, usando casado incorrecto. Señores, quiero que las madres en la casa se den cuenta de esto. El daño más grande que hay es el chancletón en la casa. Lo que más deforma un pie. Lo que más patología crea. La samurái. Esto es odio calizo y la samurái. La samurái es buena, porque tiene un taquito y era gruesa, era engomada. Él lo asalpa al gatito, a esta china y lo calicito. Eso es lo que está desbaratando los pies. Lo cross, fíjense la cross moderna que vino hoy en día, que tiene. Las balerinas, totalmente incorrectos, no tienen ningún tipo de soporte. Un tenis correcto, sin hacer promoción. Mire, esos rojos que están ahí, doctor. Mire, esos rojos. Dame la cámara ahí, por favor, para que... Fíjate que no tiene plataforma. Mejor tenis que hay para usar sin hacer promoción, el sketcher. Ajá. El sketcher performance, memory phone. Nosotros recibimos una revista que se llama Rorron el Sport, que justamente tiene que ver con el cuidado del pie. No es lo mismo un pie plano para alguien que vaya a correr, que para alguien que vaya a trotar, ni para alguien que vaya a ser alto o bajo impacto. No es lo mismo un tenis que para alguien que vaya a hacer triatlón, que para algo que vaya a hacer peso. Como todos ustedes, los médicos, recomiendan hacer ejercicio. Sí. Toda la mañana, la tarde se hace ejercicio. ¿Cuál es el tipo de calzado para esta actividad tan importante? Mire, una cosa, le voy a decir algo. No existe un tipo ideal de calzado, porque no te voy a promocionar ninguno. Existe un tipo ideal de plantilla. Lo que te va a prevenir tu problema es tu plantilla que tú la mueves adentro a todo lo que te ponga. Tú lo que no debes buscar es un tenis duro, ni pesado, ni muy ordinario. Por eso hablé de esas dos o tres marcas. Lo que debes corregir y poner tu plantilla. Y le ponemos un confort, porque si tú estás pisando tumbado, la plantilla, cuando tú hagas ejercicio, va a ponerte a pisar derecho. ¿Cuál es el problema de la población? Que primero se va a hacer ejercicio y después viene con la patología. O se va a hacer una evaluación cardiopulmonal. Que yo sepa, nadie camina ni con el pulmón, ni con el corazón, ni con los pies. La primera evaluación debe ser con un podólogo, con lo que tú vas a correr y vas a caminar. Entonces yo te digo, mira, usa esta plantilla, usa este tipo de tenis y va a evitar una lesión, pero ya viene cuando viene con el espolón calcáneo, que se debe manejar, señores, con plantilla, infiltrado sin cortisona, soy enemigo total a la cortisona, y mejorando un calzado, un antiinflamatorio, un gel local. Bueno, doctor, usted dijo que nos habíamos visto en otro canal hace cinco años más o menos. Eso no va a volver a pasar, porque lo vamos a tener siempre, para que podamos orientar a la población y educarlos adecuadamente. Así que le queremos agradecer, doctor. Vamos a estar en un mes por acá, sí, para llevar información a la población. Claro que sí, amigo personal del Cardenal, no han podido resolver lo de las águilas, pero ahí están los dos. Bueno, gracias a los dos eminencias. Y de aquí va para el play. Así que se los voy a despachar para que la familia los lleve al play. Gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno, cómo no. Vamos a seguir con Domingo Familiar, que hay mucho más. Nuestro artista invitado, El Ciervo, continúa subiendo la adrenalina en tu Domingo Familiar. Si tú quieres encontrar el camino real, no te pierdas en lo mismo siendo alguien normal. Si tú quieres caminar con certeza y olvidar los dolores de cabeza. Lucha, lucha, lucha y sigue a Dios porque el camino nos enseñó. Lucha, lucha y escucha su voz en la que habla desde el amor. Lucha, lucha, lucha y sigue a Dios porque el camino nos enseñó. Lucha, lucha y escucha su voz en la que habla desde el amor. Tengo activado porque tengo a Dios a mi lado, en cada segundo de vida me he cuidado. No estaré asustado ni encerrado porque su mensaje ya me ha liberado. El Ciervo ahora te canta, pero es mi Señor el que te impacta. Porque a todos los muertos se levanta, es en serio a todos levanta. Vengo inyectado con buen estilo porque en su palabra yo encuentro lo fino. No me desgasto, no me desafino porque lo que traigo alumbra tu camino. Si tú quieres encontrar el camino real, no te pierdas en lo mismo siendo alguien normal. Si tú quieres caminar con certeza y olvidar los dolores de cabeza. Lucha, lucha y sigue a Dios porque el camino nos enseñó. Lucha, lucha y escucha su voz en la que habla desde el amor. Lucha, lucha y sigue a Dios porque el camino nos enseñó. Lucha, lucha y escucha su voz en la que habla desde el amor. Mi Dios es especial, al, 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 me amó al principio, me ama al final. Menomenal, al, 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 porque su amor es de forma natural. Especial, al, 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 me amó al principio, me ama al final. Menomenal, al, 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 porque su amor es de forma natural. Confianza y alabanza, lo que traigo por supuesto no te cansa. Estilo y mucha fiesta, en su pueblo mi Dios se manifiesta. Confianza y alabanza Lo que traigo por supuesto no te cansa Estilo y mucha fiesta En su pueblo mi Dios se manifiesta Lucha, lucha y sigue a Dios Porque el camino nos enseñó Lucha, lucha y escucha su voz En la que habla desde el amor Lucha, lucha y sigue a Dios Porque el camino nos enseñó Lucha, lucha y escucha su voz En la que habla desde el amor Y quiero ver a todo el mundo con la mano arriba Vamos a ver Mano arriba, mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Mano arriba, mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Hoy yo vengo activado Porque tengo a Dios a mi lado En cada segundo de vida me he cuidado No estaré asustado ni encerrado Porque su mensaje ya me ha liberado El siervo ahora te canta Pero es mi Señor el que te impacta Porque a todos los muertos se levanta Es en serio, a todos levanta Vengo inyectado con buen estilo Porque en su palabra yo encuentro lo fino No me desgasto, no me desafino Porque lo que traigo al hombre a tu camino Si tú quieres encontrar el camino real No te pierdas en lo mismo siendo alguien normal Si tú quieres caminar con certeza Y olvidar los dolores de cabeza En la plaga de la escuela Nuestra patria fue formada El calor de tu enseñanza Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero del 1813 En la ciudad de Santo Domingo Fue bautizado en la iglesia Santa Bárbara El 4 de febrero del 1813 Hijo del comerciante español Juan José Duarte Y de Manuela Díez Oriunda del Seibo, República Dominicana Hija a su vez de padre español Y madre dominicana Cuando las tropas del haitiano Tuzahil Lubertú Llegaron al país en el 1801 Los Duartes viajan a Puerto Rico Donde nació su hijo Vicente Celestino La familia regresó terminada La guerra de reconquista en el 1809 Cuando el país volvió a ser Colonia Española Siendo joven, Juan Pablo Duarte viajó a Estados Unidos y Europa Cursó estudios en España Y se convirtió en el líder de la Trinitaria Una sociedad secreta de ideas independentistas Duarte puso parte de sus bienes al servicio de la independencia Provocando su ruina económica y la de su familia Poseedora de muchos bienes procedentes del comercio marítimo Que creó su padre En el año 1843 Cuando se inicia la guerra de independencia Contra la dominación haitiana Juan Pablo Duarte encabeza a los insurgentes Fracasada la rebelión De carácter liberal progresista Se exilia en Venezuela En el 1844 Vuelve tras la llamada que le hacen los dirigentes Del movimiento iniciado el 27 de febrero Bobadilla y Santana Para luchar por la independencia De la República Dominicana Con el triunfo de los independentistas dominicanos Ofreció sus servicios a los nuevos dirigentes Quienes le encomendaron el desempeño de funciones diplomáticas El 24 de marzo de 1864 Regresó a Santo Domingo Para ponerse a las órdenes del gobierno restaurador En armas de Santiago de los Caballeros Que lo nombra su representante Con la misión de obtener apoyo de Venezuela Y otros países en la lucha contra España El 19 de febrero de 1875 El presidente Ignacio María González Le pide retornar a la patria Permanecía en Venezuela Donde fue bien recibido junto a su familia Subsistiendo con los ingresos de una fábrica de velas Juan Pablo Duarte falleció el 15 de julio del 1876 En Caracas El 27 de febrero del 1944 Sus restos Junto a los de Sánchez y Mella Son sepultados en la Puerta del Conde Altar de la Patria Se le reconoce como padre de la patria Junto a Francisco del Rosario Sánchez Y Ramón Matías Mella La patria Dice patria Y al vestirnos se revela Desde el alma de...